Que se cura simplemente tirando un cajito, ok, best Hey que tal, yo soy Aquin, muy posiblemente el mejor Sandy que conocerás en la historia Y el día de hoy como ya vieron en el título y en la miniatura Vamos a hacer una de las series favoritas de muchos de ustedes La cual sería básicamente, si me matas, te copio el brawler Así que pues bueno chicos, para la primera partida decidí ponerme básicamente a este león Básicamente ya que pues bueno, o sea, ustedes saben, ¿no? León es un brawler bastante entretenido, bastante bueno la verdad Y pues bueno, los mitos dicen que león le gana a todos Y si es real eso, entonces nunca me voy a tener que cambiar de brawler ¿Cierto? Ok, no, mira, vamos a abrir estas cajitas, ¿cierto? El Spike lo maté, pero no sé ni cómo, se me hace que lo jugó un poquito mal Y aquí a la rosa, si la rosa sigue pushándome, o sea, si la rosa me pusha a mí Pues yo la voy a matar, ¿ok? Que lo sepan Pero bueno chicos, vamos a abrir esta cajita primero que nada, ¿ok? Ya que básicamente pues tener 5 cajas es mejor que tener 4, lógicamente Y pues bueno, vamos a buscar a quién matar Ya que pues lógicamente no me voy a quedar campeando, ¿cierto? Si no, ¿qué sentido sería esto? Si no, la serie sería, si me matas campeando, pues te copio el brawler campero No, en realidad no, ¿ok? Es, eh, vamos a ver a quién podemos matar, ¿ok? A la EMS yo creo que la podemos pushear muy bien, ¿ok? Creo que la EMS va a pensar que ¡Uy, bro! Que te caché, mijo, te caché Vamos a tirarnos la ulti por aquí Y huir, ¿no? Un toque Creo que ya me va a matar, ¿ok? No, huyó, huyó el Brock Pero qué cobarde, pero qué cobarde el Brock Pero qué cobarde literalmente O sea, me ataca y luego huye No, 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 hermano No, no, no Qué decepción, hermano, qué decepción Pero bueno Ok, ahí está Creo que le puedo disparar, ¿cierto? Ok, sí le puedo disparar, perfecto Yo no lo voy a dejar de molestar Ya que básicamente él me disparó primero Y si él me dispara primero Pues creo que me da la oportunidad De dispararle yo, ¿no? Yo creo que sería lo justo Así que bueno, mira, Brock Te falta humildad, ¿cierto? Así que vamos a tratar de matarlo nosotros Porque, pues si no Nos va a matar él a nosotros, ¿verdad? Así que bueno, mira Vámonos por acá Y, ok, perfecto Bien ahí, Brock Bien ahí, pero no tan bien, ¿ok? Yo voy a seguirlo molestando, gente Yo, mi intención aquí Mi única intención es molestarlo, ¿ok? Mi única intención es que ella no quiera vivir Que me diga A Quinn te odio con toda mi alma ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero qué hace esa? ¿Y por qué no matas al Brock, Cochina? ¿Sí vieron, gente? O sea, literalmente Nada más me atacó a mí O sea, no sé, no sé O sea, lo pudo haber matado perfectamente La Cochina de esta campera Pero bueno, mira Ok, Cochina, Cochina Te va a matar el Brock, ¿eh? Por Cochina ¡Oh, oh, oh! Se lo merece, se lo merece, la verdad Por Cochina Se lo merece y bastante, ¿eh? Además Así que bueno, mira Yo por aquí me cubro un toque Ya que tampoco quiero que me mate a mí el Brock Sería bastante lamentable Para serte sincero Y si acá siguen pushando a la EMS Pues bastante bien por mí, ¿no? O sea, siguen pushando a la EMS Por Dios Pero que se quedó a cero de vida No manches Ok, tengo siete cajitas Y mucho autoestima, ¿ok? Así que bueno ¡Todos contra mí, boludos! ¡Todos contra mí! Perfecto, perfecto, perfecto No, no, no Que está bien, hermano Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien, está bien Me da igual, me da igual Me da igual, me da igual Me curo aquí Y mato aquí el Brock Mato aquí el Brock Ok, ok, casi lo mato, casi lo mato Uy, casi lo mato, uy, casi lo mato Perfecto Y me van a matar Y me van a matar Y me van a matar ¡No, me mataron, pelotudo! Me mató el Brock Encima, no Ok, mira He de decir que creo que la jugué bastante bien Pero sinceramente hay cosas que no puedo hacer, ¿cierto? O sea, puedo matar a uno Puedo matar a dos incluso Pero que me pongan tres así haciendo equipo contra mí Está bastante complicado, ¿cierto? La gente de pronto es bastante cochinita Pero bueno Veamos qué podemos hacer en esta partida, ¿cierto? Por ahí podemos ver que están peleando un Anita y un León Así que vamos a tratar de pusharlos un toque, ¿cierto? Por acá ¡Uy! ¡Uy! Me robó la cajita ¿Me la puedo robar, loco? ¿Me la puedo robar? ¿En serio me la puedo robar? Gracias, gracias, gracias Cuánta humildad, por Dios Y esta también me la robo, ¿cierto? Gracias, gracias Cuánta humildad, gente Cuánta humildad por aquí, ¿verdad? Pero bueno Vamos a abrir esta cajita Ya que pues Bueno, o sea, me la dejaron aquí de gratis, ¿no? Y veamos si podemos ganar esta partida al menos, ¿ok? Por cierto, chicos Ya vamos como por Tres minutos de video por ahí Cuatro Y quería preguntarles ¿Qué tal su día, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo mal? ¿Qué rollo? ¿Ya comieron hoy o todavía no han comido nada? Y si ya comieron Pues díganme, ¿qué comieron? Yo, ahorita es de noche, ¿cierto? Son las once Pero acabo de tomarme un café Porque hace frío hoy Bueno, no hace frío Pero está fresquito Y... Y eso Entonces, no sé Ustedes díganme ¿Qué comieron el día de hoy? O bueno, ¿qué han comido por el día de hoy, cierto? Ya que apenas deben ser como las dos de la tarde, ¿cierto? Yo, por lo general, publico los videos Tipo, cuando llego de la escuela, ¿ok? Llego de la escuela como a las dos todos los días Así que, pues bueno Si subo videos Porque básicamente acabo de llegar de la escuela Ok, me maté al Barley De una manera bastante épica Si me lo preguntas a mí Pero bueno Ya nada más quedamos el Tick La Nita y yo Ok, perfecto Así que vamos a tratar de matar a la Nita O al Tick Incluso no sé a quien sea La verdad es que me da igual Ok Ok, ok, ok Me lo mato, me lo mato No, me lo maté, no me lo maté No, me lo maté No, me morí con las minas, hermano Soy... Soy tonto, en serio Pero si es que soy tonto, gente Soy muy tonto No, no me di cuenta, gente No me di cuenta Estaba concentrado en lo que decía, gente Estaba concentrado en lo que decía Y ganó a la Nita Con 82 de vida Ah, ya Bueno, chicos La verdad, para serles sinceros Yo me dejé matar por el Tick, ¿cierto? Ya que básicamente Yo quería enseñarles mi skin de oro Claro que sí, claro que sí, gente No, no se crean que me mató por pelotudo Este, no Les iba a decir algo, chicos Estuve pensando Y creo que quizás esta serie La suba todas las semanas Pero tipo el miércoles, quizás Yo creo que sería el mejor día No sé ustedes que piensen Si les gusta el horario o no Así que Ya saben, chicos Todos los miércoles Esperen a que suba el video De Si me matas Te copio el Brawler A las 2 de la tarde, seguramente Así que Por Dios Estén atentos, chicos Ok, no sé si les gusta Si no les gusta Si no, pues ahí comentenme No, a Queen el miércoles No, porque Porque me gusta Comer carne de pollo Los miércoles Y pues ya Vean Y yo los dejo Ok, 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 ok Tiro el gatito aquí, loco Buenarda Me lo maté, Spike Me lo maté, loco No le voy a poner emote, ok Porque la verdad Lo hizo bien, la verdad Lo hizo bien Encima no fue tóxico, ¿cierto? Así que No le voy a poner emote, gente Yo soy Soy una persona bastante responsable Con eso, ok Yo le pongo emote a los que O empiezan de castoros Toda la partida O O me hacen emote a mí Porque creen que me van a matar O algo así, ¿cierto? O a los que le hacen emote a alguien más Pero si no me hace emote Y el vato era súper amable Yo no le hago emote, chicos, ok Hay que ser Hay que ser amables, gente, ok Entonces, pues bueno, mira Estamos con Tik Yo soy main Tik en sí Y Y pues soy bastante sexy, ok Y la gente sexy siempre gana partidas Ay, es main Surge, hermano Me da bastante miedo Ok, me tiré un gatito Y ya lo bobo Pero básicamente porque yo creí Que él sí va a tirar su gatito, ok Surge me da bastante miedo La verdad es que sí Pero bueno, mira Ok, perfecto Ya va a cargar otro gatito Ya va a cargar otro gatito El pelotudo este El rancio este, ok Ok, no ha cargado otro gatito No ha cargado otro gatito Perfecto, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Perfecto, ok Le tiró el cabezongo Perfecto No, no le dio Pelotudo, no, 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 no Va a tirarse el gatito, ¿no? Va a tirarse el gatito por acá Ok, no se lo tiró, no se lo tiró No se lo tiró, no se lo tiró No aún Ok, tengo bastante miedo, gente, la verdad Voy a tirar por aquí un de este Y por acá esto Y se muere, se muere, se muere Dime que se muere, dime que se muere ¡No! Y me mató el Brock encima No, voy a tener que jugar con Brock de nuevo No puede ser Ay, Dios, chicos Para ser sincero La verdad es que tampoco me pone muy contento, ¿cierto? El tener que jugar dos partidas con Brock, ¿cierto? Me hubiera gustado más incluso que me hubiera matado el Surge Me parece entretenido Pero bueno, mira, ya que Por cierto, ¿cuál es su skin favorita de la actualización? Yo creo que en sí está muy buena la de Surge, ok La de Surge me encantó, ok Está bastante graciosa, ¿cierto? Y pues ya yo creo, no sé Creo que las demás skins tampoco me terminaron de gustar Aparte de la de Surge Bueno, no sé si me vaya a comprar la de Surge Pero creo que la que me quiero comprar es la de Piper Ya que es la última oportunidad de comprarla Y pues ustedes saben, ¿no? Que yo soy simple Piper Así que vamos a tratar de comprarla, ¿ok, chicos? Y pues bueno, la de León Quizás, si es que tengo suerte, gente Ok, no, no lo sé, la verdad No estoy seguro de nada, ok Pero bueno Veamos si podemos matar a la Bibi ¿Vivi te mueres? No ¿Vivi te mueres? No ¿Vivi te mueres? ¿Vivi te mueres? ¿Vivi te mueres? Ok, me parece que se va a morir, ¿ok? Por aquí le doy No, no le doy ya Pero por ahí un Surge Surge Por Dios, Surge Simplemente le tenías que dar dos básicos, ¿ok? Pero es que La gente es demasiado ratilla, la verdad O sea No le costaba nada Tipo dispararle dos veces Y ya está Y se la mataba Y se quedaba con una cajita gratis Pero bueno, mira Yo no lo juzgo, ¿ok? No lo juzgo O sea, sí lo juzgo Pero ¿ya cuándo, Surge? ¿Ya cuándo, ratilla? Asquerosa De cloaca Nah, gente La gente es muy asquerosilla, la verdad La gente es muy asquerosilla Pero bueno, mira Yo voy a ver qué es lo que puedo hacer en esta partida Ay, había alguien campeando ¿Quién está? ¿Una Jackie, en serio? ¿Campeando? ¿En serio, Jackie? Me hace bastante asquito, la verdad Para ser sincero Pero bueno, mira Vamos a romperle ahí un toque, ¿cierto? Vamos a ver si la podemos matar Creo que no Creo que no, pero casi Creo que no, pero casi Ok Le doy Buenarda Y le doy Buenarda me la maté Ok, perfecto Ahora Surge Que sepas que Uy, buenarda, loco Eso Ok, pero igual me mata el Surge Surge está muy OP Surge Surge Pero por Dios Mucho miedo, gente No, Surge está muy roto, gente Surge Y encima baila Surge, no hiciste nada, pelotudo Es que en serio, gente Y después de eso, encima Se atreven a preguntarme El por qué odio a tanto a Surge O sea, ustedes están viendo, ¿no? Simplemente es Uy, sorry, Surge Tiro Gatiet Y me mato a todos Listo Así que bueno, mira, Jackie Vamos a ver si podemos aquí hacer algo Contra el Edgar y la Jackie Uy, 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 uy Bueno, no la voy a matar, ok Me parece Pero bueno, igual Son cajitas gratis por acá Así que vamos a tratar de abrirlas Y vamos a ver si podemos romperlas Ok, perfecto Perfecto Y por acá Ay, huyo, huyo Perfecto, ven O sea, literalmente Simplemente le piqué al botón verde Y ya está, chicos Y me salvé de una asesinada Que me hubiera matado Con cualquier otro brawler Pero bueno, mira, Jackie Veamos si podemos matar aquí al león Cierto, el león también le hago tremendo counter Cuando tiro la ulti Así que directamente es que Surge está demasiado roto, gente Ok, Surge está Demasiadísimamente roto Ok, pero bueno, mira, Jackie Vamos a tratar de abrir esta cajita Pero primero vamos a averiguar Si no está la Jackie por aquí Perfecto, no está Y todavía me quedan dos gadgets Ok, brawler más roto no puede haber Claro Encima hace 1900 de daño Ok, balanceado la verdad Encima salta Ok, perfecto Y encima todos los que usan al main Surge Tipo, literalmente Lo único que hacen es tirar el gadget Ay Y encima Encima después Se ponen a hacer emotes de tóxicos Como si hicieran algo interesante En la partida, cierto Pero bueno, mira Me queda un solo gadget A la Jackie no la había visto Desgraciadamente También es una Es un poco ratilla la Jackie También hay que mencionarlo Ok, todo hay que decirlo, chicos Ok, así que bueno, mira Vamos a tratar de seguir molestándola Ya que pues Bueno, mira Yo creo que no pierdo nada Molestándola, cierto Molestándola a un toque Y pues bueno Simplemente eso, ¿no? Uy, Jackie, fallaste Fallaste, rancia Cochina Fallaste, cochina Fallaste, cochina Ok, perfecto No le di Pero bueno, mira Jackie Ok, ahí sí le di Ahí sí le di Ahí sí le di Ahí sí le di Perfecto, ahí también le di Aquí salto Y ya está, locos Es que ven Ven, literalmente no hice nada Ok, literalmente no hice nada Simplemente ser un main Surge Y ya está Por acá vamos a tratar De pushar un poco a A este rancio, cierto Para que me cargue otra ulti Y ya está Y veamos qué podemos hacer En toda la partida Este, creo que me va a tirar la ulti Ok, no me la tiró Creo que ya se la gastó Uy, se lo mató Ok, no entendí nada Pero bueno Por ahí está Ok, perfecto Me lo mato, perfecto Ahora después de eso Viene el león contra mí Viene el león contra mí Estoy casi seguro Si no se va a agarrar las cajas No tengo mucha idea De qué es lo que está haciendo Uy, cochino Rancio Ok, ahí está el otro main Surge Pero no creo que sea buena idea Matarnos entre los Surge, cierto Ok, Surge Por Dios Hay un león Hay un león Hay un león con siete cajas ¿Y en serio me disparas a mí, cochino? Es que en serio No entiendo cómo la gente puede ser De pronto tan tonta, cierto Pero bueno, mira Vamos a tratar de matarlo nosotros Ya que Pues bueno, mira Él fue el primero que no respetó Nuestra integridad De la sociedad de Surge Así que vamos a tratar De matarlo nosotros A no ser que estén haciendo team ¿Están haciendo team? ¿En serio, cochinos? ¿En serio, cochinos? ¿Están haciendo team? O sea, ¿cómo se atreven, loco? ¿Cómo se atreven? Es que ya decía yo O sea, ¿por qué no mata al león? ¿Este es que? Bueno, mira, ya que Ay, bueno, chicos Mira Ya van dos veces en este video Que me matan haciendo team Bueno, en sí Esta no me mataron haciendo team Ya que el león directamente no disparó Hasta que yo me quedé sin básico, cierto Porque, wow, hermano Soy demasiado cobarde Que, claro Me hago como el humilde Como que yo no te disparo Porque no se vea como es Que es dos contra uno Pero claro Te empiezo a disparar Cuando tú no tienes básico, cierto Pero bueno, mira, ya que Eso se llama falsa humildad, gente ¿Ok? Falsa humildad Pero bueno, mira, ya que Este Creo que después de todo El team es una cosa bastante cochina En Brawl Stars, cierto Así que Veamos qué podemos hacer, ¿ok? Por ahí hay un rico Rico Rico, rico No recuerdo cómo se llama Rico millonario Rico, rico Creo que se llama rico, rico ¿No? Eso creo Que se cura simplemente Tirando un gallito, ¿ok? No puede ser, loco No, no puede ser, loco Y pues bueno, chicos Ya para finalizar Pues vamos a jugar una partida Con Edgar, cierto Ya que nos mató un Edgar De una manera bastante cobarde Cierto, la verdad Es que es bastante cobarde La manera en la que nos mató Pero bueno, mira Ya que yo sigo con mi vida, chicos Directamente Es que hay que tomarse la vida Con tranquilidad, ¿ok? No pasa nada Así me enojé un poco Claro que sí, gente Me va a dar depresión Claro que sí Pero tranquilísimos, gente ¿Ok? Este Veamos si podemos matar a alguien No voy a tratar de ser tan asquerosillo Como fue el otro Edgar Voy a tratar de matar a alguien Bueno, es que igual Usar a Edgar ya será asquerosillo, ¿cierto? Pero voy a tratar de matar a alguien De una manera Medianamente honesta, ¿ok? Por ahí al main search Pues no lo puedo matar Ok, al mototruco Creo que sí que lo puedo matar Ok, encima creo que puedo Robarle las cajitas, ¿cierto? Así que vamos a tratar De robarle las cajitas Y si puedo Si no puedo Pues no, ¿verdad? Lógicamente Y veamos si podemos Hacer algo, ¿ok? Este Por aquí me cubro un toque Vamos a romper esta primero ¿Ok? Ya están a un toque cada cajita Ok, perfecto Y por aquí Agüesto, agüesto, loco Agüesto, agüesto, agüesto No, no, pero moto No, no, está muy roto Mototruco, gente Está muy roto Mototruco Y es que la verdad, chicos Si me preguntan a mí ¿Cuál es mi ranking? De los tres primeros que más odio Sería Número uno, quizás Mototruco Creo que lo odio más que Surge Número dos, Surge Y el número tres no lo sé Es que Edgar no lo odio Edgar es molesto Pero Pero no tanto como Mototruco Surge, ¿cierto? Creo que ellos están En otro escalón, ¿cierto? Pero bueno Hasta aquí el video de hoy, chicos Espero que les haya gustado Si les gustó ya saben Que pueden dejar su like Y suscribirse Y nos vemos Espero que tengan un bonito día Chao